Llega a Enamorándonos, Gabriela Walsham, Juan Matín, Paraguay. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Por favor. ¡Bienvenida, Gabriela! ¡Bienvenida, Gabriela! ¡Bienvenida, Gabriela! Muchas gracias. Dicen aquí los muchachos, amorosa. No estén tranquilos, muchachos, porque ella lo que vino es a enseñarnos cómo tienen que hacerlo nuestros amorosos que están participando en Mister y Miss Enamorándonos. Así es. Tuvimos un pequeño accidente, pero bueno, eso puede suceder en cualquier programa en vivo. Gabriela, un aplauso, por favor, para ella. Eres una profesional. Vente para acá, mi amor. Eres una profesional y nos encanta lo que haces. Se lo hiciste muy bien. Y así llegan aquí Miss y Mister Enamorándonos. ¡Los finalistas! ¡Los finalistas! ¡Los finalistas!